Los invitamos a la segunda edición de la Feria de las Mascotas Happy Pets de Navidad en el Mall San Pedro del 4 al 6 de noviembre con todas las actividades gratuitas para el disfrute de los visitantes y zonas de stand con variedad de productos y servicios Contaremos con la participación del Parque África Safari Exhibición Felina y Carina Fiesta de Mascotas Visita nuestro Pony, Mongi Pasarela de Mascotas, Pintacaritas y mucho más Visite nuestro Facebook, Castelo Producciones para más información Gracias por ver el video